RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca. Allí saludamos a Robert Santilla, el periodista, analista político, docente universitario. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Robert Santilla, qué gusto saludarlo. Tenga usted un buen día, muy amable. José, qué tal, cómo está, un gusto saludarlo. Muy buenos días a todos y a toda la audiencia. Vamos a trazar una mirada de lo que está ocurriendo en el escenario político, tanto nacional como regional. En primer lugar, ¿cómo analiza usted o qué efectos considera que tiene la liberación de Antauru Mala en el escenario político? Bueno, para comenzar, en política no hay casualidades, no hay causalidades. De modo que a mí en lo particular me queda muy claro que esta es una movida política del gobierno que está acorralado, ¿no es cierto?, del señor Castillo, y que, bueno, no se le ha ocurrido, digamos, una mejor idea que liberar a Antauru Mala, saltándose, además, los cánones legales, ¿no?, para poder tener, digamos, una suerte de distractor, o tratar en el plan máximo de incendiar el país para evitar, digamos, que el señor Castillo vaya a la cárcel, salga primero de la presidencia de la República y luego vaya a la cárcel como corresponde, a partir, evidentemente, de las evidencias de peso absolutas que hay, y no solo en contra de él, sino en contra de toda su familia, ¿no? Ahora, esto significa un acercamiento entre Pedro Castillo y Antauru Mala, considerando, además, Robert, la personalidad, ¿no?, un poco la agresividad que tiene en su actuación política Antauru Mala, ¿no?, o es que Antauru Mala también, ¿no?, dentro de su cálculo va a posicionarse en un momento y luego hace su juego propio. Yo voy por la segunda tesis, Marcio, ¿no?, o sea, hasta aquí hemos estado, digamos, de acuerdo porque con el gobierno, entre Antauru Mala y el gobierno, quiero decir, en la medida de que, a ver, en la línea de tiempo, el señor Castillo tuvo como una de sus propuestas de campaña, hay que recordarlo, liberar a Antauru Mala. En enero, perdón, en febrero de este año, ¿no?, hubo, digamos, una movida, dando cuenta que fuentes muy confiables daban cuenta de que iban a liberar a Antauru Mala, ¿no?, manipulando la redención de pena, como ha sucedido ahora, y, bueno, esto para eso se requería sacar a la jefa del DINPE, en ese momento la señora Susana Silva, como que luego sucedió, y el señor Virgilio Acuña estaba en ese momento también de operador del trámite, ¿no?, ¿cierto?, operador de este asunto. Y ha sucedido tal cual, porque en las últimas semanas se ha visto, digamos, un movimiento similar del señor Acuña. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, la, vamos a decir, audacia del gobierno para poder sacar al señor Antauru Mala. Como he dicho, no es una casualidad todo esto, pero luego yo tengo la sensación de que hay que estar, digamos, bien, también alejado de la realidad para confiar en Antauru Mala, que básicamente es un tipo que no cree absolutamente en nadie, ni siquiera en él mismo, ¿no? Entonces, Mala tiene que ser un caído del palto, por decirlo criollamente, para que esto intente capitalizar políticamente, digamos, él y su movimiento, con el señor Castillo como mochila pesada, ¿no? O sea, eso es insostenible. Nadie, creo yo, que pueda aventurar en este momento a hacer semejante tarea, aunque también hemos escuchado en algunos audios a Antauru Mala decir, bueno, el único que puede parar todo esto soy yo, ¿no? Esto, siempre y cuando me ven en el manejo de las Fuerzas Armadas. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, pero todo este asunto hay que tomarlo con absoluto cuidado. Ahora, tú mencionabas algo interesante, ¿no? Que, cómo se va a ir moviendo el escenario, ¿no? Si bien es cierto, Antauru Mala, de una u otra manera, se acoge al favorecimiento de Pedro Castillo, o se podría haber acogido al favorecimiento de Pedro Castillo, la lectura política de Antauru Mala, frente a la realidad, ahora choca con un tema principal, ¿no? La corrupción. Y si recordamos, Robert, en su campaña política, y siempre lo ha reiterado incluso desde la prisión, Antauru Mala ha dicho, yo voy a fusilar a los corruptos, entre ellos a su propia familia, ¿no? Incluyendo a su propio hermano Ollanta Humana, ¿no? Entonces, el presidente Castillo no está alejado de esta situación, de esta percepción real, frente a los hechos de corrupción. Así es, por eso decía, hay que ser, digamos, alguien muy alejado de la realidad, como para poder sostener, digamos, este acuerdo, una vez liberado, esto dado la evidencia muy concreta, muy palmaria, muy, digamos, esto abundante, ¿no? Que hay contra Castillo, esto en materia de corrupción. Entonces, si, digamos, seguimos el sentido, esto lógico de lo que plantea Humala, entonces, uno de los primeros fusilados en la lista tendría que ser el señor Castillo, y su familia incluida, ¿no? Lamentablemente. A propósito del presidente de la República, en las últimas horas se van conociendo una serie de hechos que evidencian o, como se denomina en el derecho, son elementos de convicción que está investigando el Ministerio Público y que está corroborando, ¿no? ¿Cuánto oxígeno tiene el presidente en este tema de corrupción? Porque ya engloba a su familia, a su señora esposa, a su cuñada y a sus cuñados, ¿no? Un tema bastante delicado. Incluso hoy el diario El Comercio, te lo pongo en contexto, señala que la Fiscalía, el Ministerio Público, halló sellos de autoridades locales, es decir, de Anguía, en la casa de Jennifer Paredes. Es decir, poco a poco hay un cerco de investigación que no dejaría dudas. Bueno, yo no sé, sinceramente, quiénes no tendrían dudas de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, hay que estar bien fanatizado como para poder efectivamente seguir apostando por la inocencia del señor Castile. Pero hay un elemento muy importante para poder también tomarnos en contexto mayor, ¿no? Yo que tengo memoria y he ido revisando, digamos, esta información anterior, yo no encuentro un parangón en la historia de nuestro país con la del señor Castile. Nadie niega que hemos tenido presidentes corruptos. Y ahí están, ¿no es cierto? Fujimori, Toledo, Humala, Vizcarra, Merino, en fin, ¿no? PPK. Pero las familias de estos señores no han estado embarradas y han estado metidas con zapatos y todo en la cortela presidencial. Y este es un elemento muy importante que tenemos que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, esto... Las cosas están muy claras y es por eso que sintiéndose acorralado el señor Castile hace las cosas que estamos viendo y es muy posible que haga otras cosas más. Por ejemplo, el tema del manejo y de la manipulación de la cunar de las rondas campesinas, ¿no? Que han estado politizadas desde siempre. Que se creen, digamos, si se proclaman tener autoridad moral más que el promedio de todos los peruanos. Y sin embargo, la cunar ha avalado a corruptos como Gregorio Santos. Ha sido prácticamente su cómplice, ¿no? Y esto de la toma de Lima, esto hay que también tener, digamos, memoria histórica un poco con lo que sucedió en Cajamarca en el 2011-2012. Cuando Santos decide tomar Cajamarca y lo hizo en el contexto del conflicto contra Conga, nadie daba crédito que podía lograrlo, ¿no? Se discutía de su capacidad de convocatoria. Los siguientes recursos que demandaba transportar a los ronderos y el costo que suponía que permanezcan en la provincia capital. Atribuirle, evidentemente, José, a los estudiantes y al presupuesto regional de financiar la movilización de miles de ronderos es incorrecto, evidentemente, y fuera de la realidad. Pero la contribución demagógica y el pago a dirigentes y núcleos clave de ronderos y de campesinos fue, digamos, fundamental para lograr sus objetivos. Esos dirigentes y esos núcleos que generaron el caos y literalmente tomaron Cajamarca y la asustaron, ¿no es cierto? Ellos generaron pues el efecto contagio que los medios de comunicación luego se encargaron de amplificar. Lima, ciertamente no es Cajamarca, pues, ¿no? Pero deberíamos considerar el escenario que se vivió o que vivimos nosotros en Cajamarca en el año 2011 porque hay que recordar que las agrupaciones que apoyan a Gregorio Santos, perdón, que apoyan a Pedro Castillo son agrupaciones que tienen amplia experiencia en, digamos, movilización y en sembrar el caos, ¿no es cierto? Esto, no hay que olvidarnos de eso. Y yo hago esa invocación porque muchas veces se deja pasar esto, muchas veces se cree que esto no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Y desde Lima el análisis es muchas veces esto, deficitario porque no se tiene en consideración este tipo de situaciones. Buen apunte el tuyo, en realidad, muy buen apunte porque no sé si no mirar la realidad que en términos reales la capacidad de movilización de estas organizaciones no se puede dejar al margen, muy por el contrario, ¿no? Vemos cómo se han movilizado incluso previo a conocer ya los resultados en segunda vuelta, en segunda vuelta, ¿no? Entonces, movilizaron gran cantidad de personas. ¿Quién los financia? Ese es un problema para analizar, pero allí están, los resultados ahí están. Y además, en lo que tú señalas bien, Robert, yo quería añadirle, ¿no? No hay hechos casuales, la situación es tal que ayer el presidente ha estado en Andahuaylas y esto es un lenguaje semiótico político, ¿no? O sea, yo llego a Andahuaylas y el día anterior el liberado Antaurumal ha dicho yo me siento orgulloso de lo que ocurrió en Andahuaylas. O sea, si voy a volver a Andahuaylas. Así es. Entonces, allí tenemos que también echarle una mirada política realista, ¿no? Otro tema, Robert, ¿no? ¿Cómo estás tú mirando el papel del Ministerio Público? ¿No? Porque también este es un papel clave, no queda un único vacío y un sector de la prensa, ¿no? Porque el Congreso está totalmente, en realidad, tiene también el mismo nivel de descrédito que el Ejecutivo. Sí. Bueno, a mí la verdad me parece que el trabajo del Ministerio Público no puede ser mejor como está, digamos, desarrollándose en este momento. Muchos acusan al Ministerio Público de politizar, de no hacer prácticamente nada en contra del resto de presidencias, pero bueno, ahí está. Toledo está, digamos, para que lo cojan y lo tragan desde los Estados Unidos, el PPK está cumpliendo prisión domiciliaria, el caso de Lantumala está, digamos, también a tiro, ¿no? Esto, el caso de los cócteles de la señora Fujimori también, entonces, esto, no se puede decir que el Ministerio Público no está cumpliendo la chamba que la Constitución le da, ¿no es cierto?, que es perseguir el delito, y sí deberíamos en todo caso preocuparnos por denuncias e informaciones que vienen de la misma, digamos, fiscal de la Nación, que ayer daba cuenta de que, bueno, esto, están metiendo roles, ¿no es cierto?, con el propósito justamente de amedrentarla. Esas prácticas son absolutamente antidemocráticas, como es antidemocrático, digamos, pelearse con la prensa todos los días, ¿no es cierto?, yo sé que la prensa muchas veces es parte del problema y no parte de la solución, pero, en estos casos, yo prefiero, digamos, una prensa como la que tenemos a que no haya prensa, ¿no?, a silenciar a la prensa, como lo hacen los regímenes autocráticos, los regímenes totalitarios y ejemplos hay para citar un montón, ¿no es cierto?, entonces, yo creo que se hace bien o hay que, deberíamos, digamos, más bien, proteger y fortalecer el trabajo que realiza el Ministerio Público, no solamente en Lima, sino a nivel de provincia, porque una vez más, nosotros que estamos en provincia, damos cuenta de que hay, digamos esto, una agitación no de ahora, sino de siempre, esto, los ronderos, es cierto el caso de ellos, no de todos, no de todas las organizaciones ronderas, pero sí de las más politizadas y de las más fanáticas, ¿no es cierto?, que esto, por ejemplo, van a las sedes fiscales y a las sedes judiciales y a las sedes policiales a hacer una presión cuando sus pares están, digamos, siendo acusados por serios problemas, ¿no?, hay un gran choque ahí también que deberíamos, esa es otra tarea pendiente, ¿no?, entre la justicia ordinaria y la justicia, así llamada, ¿no es cierto?, la justicia ordinaria y la justicia con su etudinaria de los ronderos, entonces, esto, no es posible que se vaya, que se hagan plantones, se amenace, digamos, implícita o explícitamente a los fiscales, a los jueces, a los policías, esto, movilicen ronderos y, bueno, luego, esto, en fin, resulten sacando, digamos, a gente que no debería de salir y que no debería de ser, digamos, sacada de los procesos por lo menos investigatorios, ¿no? Robert Santillán, muy reconocido por esta comunicación, te comprometo en los próximos días a conversar acerca ya del panorama en Cajamarca, elecciones regionales, elecciones municipales, tú siempre estás al tanto del acontecer allá en la región Cajamarca y es interesante conocer tu punto de vista, cómo se está moviendo también allí el tablero electoral. Te agradezco, como siempre, un roguen a la gentileza con RCR, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.